¡Hola terrícolas! Bienvenidos a mi canal, welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González y en el video de hoy arrancamos y continuamos con el episodio número 6, pero esta vez arrancamos con la segunda parte, así que se pone cada vez más buena la cosa, amo, me encanta, así que, no en serio, de verdad me encanta, me encanta el capítulo que estamos teniendo, la verdad que cada vez se pone más grosso y más fuerte, así que bueno, yo sé que a ustedes les encanta, que se enganchan ahí del otro lado, así que está del otro lado la pantalla, así que está buenísimo todo lo que se viene ahora, así que bueno, a ver cómo Kira va a hacer para solucionar este quilombo, esta cagada que se mandó Damián, va, su montaña de cagada, ¿no? Pero bueno, esperemos que se solucione rápido, porque la verdad que el tipo se mandó la cagada de su vida y bueno, nada, ahora la pobre Kira no lo puede ver, o sea, bueno, Kira se había ido a la casa de playa, va, Kira se había ido a la playa para ir a ver a, para ir a ver a Cris, pero para, yo quiero que se quede con Cris, ¿entienden? Yo quiero que se quede con Cris, pero bueno, ahora resulta que apareció Adela y encima ahora la tenemos que remar con Adela, así que bueno, sí, además, como si no tuviéramos mucho, tenemos que remarla con la exnovia, así que bueno, chicos, sí, hay que remarla con la exnovia, que ahora, ¿por qué se le ocurre aparecer? o sea, qué pesada que es esta mujer, por favor, o sea, de verdad, ya te olvidó, ¿por qué querés volver a aparecer en su vida? ¿por qué te querés volver a entrometer? Muy pesada Adela, bueno, entonces ahora sí, bueno, dicho todo esto, vamos a enfrentar a Adela y nada, qué sé yo, que sea lo que Dios quiera, así que bueno, ahora sí, arrancamos. ¡Alto viernes vamos a tener, eh! ¡Amo! Tocan. Ya voy. León, eres tú. Es bueno encontrarte en casa, Eva. ¿Dónde está Kira? ¿Kira? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Dime, por favor. Fue a la placha, fue a la casa de placha de Cris. Se quedará allí por unos días. Eh, bien. ¿Qué está pasando? Dime, por favor. Solo dile que tiene que quedarse allí, en este momento es lo mejor. Tengo miedo, León. Es por... Si no tienes que salir de tu apartamento, no salgas. Te visitaré cuando pueda. ¿Están... de vuelta? Sé honesto conmigo, dime la verdad. Kira pasó el día a la casa, esperando que Cris regresara. Todo el tiempo se preguntaba qué estaba sucediendo. El misterioso comportamiento de Cris levantaba más sospechas en ella. ¡Oh! ¿Estás aquí? ¿No saliste? Eh, explotaré ante él. Actuaré con calma. Eh, explotaré. Va. No, no salí. Dijiste que volverías pronto y por eso estuve esperándote. Oh, ¿en serio? Lo siento, me retrasé. No importa, de todas formas, no debí haber venido. No digas eso, me alegra que estés aquí. Déjame arreglar las cosas. Dejarte sola todo el día no fue mi intención. ¿Te gustaría ir por algo de tomar? Podemos ir a aquel bar en la playa. O sea, a Kira le agradó la idea. Tenía la oportunidad para relajar a Cris y hacer que le contara sobre Adela. Sí, gran idea. Sí, ojalá me cuente, eh. Porque al pedo no voy a ir. Si no, me vuelvo. ¡Ay, qué bueno que está este! Por favor, ojalá fuera millonario. Ah, este está bueno, pero... no. ¿Por qué iba a ir así, no? O sea, re... re dark. Miren, miren cómo queda así. Re dark. Imagínense. Así quedaría fantástica. O así. Pero no, vamos a ir así. Y vamos a ir con esto. Ahí está. Esta vez me dirás todo. Cris estaba mirando nerviosamente su teléfono desde que entraron al bar. Él no podía dejar de revisar los mensajes. ¿Problemas? ¿De nuevo? No, todo está bien. Sigues diciéndome que no pasa nada. Pero desde que llegamos no has querido conversar conmigo. Seré directa. Eh, me andaré con rodeos. Eh, no, yo voy a ser directo ya. Quiero que seas completamente honesto conmigo, Cris. ¿De qué estás hablando? Basta de juegos. Puedo ver que algo anda mal. Kirá. No soy ciega ni estúpida. Quiero que confiaras en mí cuando estuvieras listo. Ah, quería que confiaras en mí cuando estuvieras listo. Pero la situación ha empeorado. Ahora ni siquiera me hablas. Tienes razón, lo siento. ¿Tiene que ver con Adela? ¿Qué sabes sobre Adela? La reacción de Cris confirmó sus dudas. Así que tenía razón. No sé de qué estás hablando. ¿Te estás comportando así por ella? ¿Qué pasa entre ustedes dos y si es por ella? No quiero hablar de eso, Kira. Te pido que no la menciones de nuevo. Podemos hablar de otras cosas. Cris se la acercó con la misma pasión que la noche anterior. La acercó más, mirándolo juriosamente en sus labios. Sin embargo... ¡Adela la quiere matar! Otra enemiga más a la canasta. Otra enemiga más a la bolsa. ¡Detente! ¿Qué sucede? ¿Debería decirle? Eh... Sí, le voy a decir, obvio. ¿A quién viste? ¡Adela! Oh, no te detendrás. Hace un momento nos estaba mirando. Estás delirando otra vez, Kira. Adela y yo hemos terminado. Así que... Deja de desterrar mi pasado. Kira fingía escuchar todo lo que él decía. Pero por dentro se preguntaba... ¿Qué estaba ocultando esa chica misteriosa? ¿Qué había sucedido entre ellos? Todo eso debía explicar el comportamiento de Cris. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por un rato, eh. Porque el tipo no me está diciendo nada. Kira, ¿estás ahí? Me averí con Dominic. Soy yo, Dominic. Kira, ¿a dónde se fue? Tengo que decirte algo. Kira estuvo pensando toda la noche, tratando de encontrar una respuesta sin éxito. Él no estaba en casa cuando ella se levantó. Sin embargo, encontró el teléfono de Cris en la terraza. Estaba hecho trizas. Y se preguntó si él lo había roto o solo era una coincidencia. Decidió armarlo y averiguarlo por sí misma. Otro jueguito más, a ver. Bueno, a ver. Primero se viene. Yo creo que así, ¿no? No, porque si está la pantalla principal. Esta es la batería. Ah, ahí va. Tengo que tocar, ok. Gira acá. A ver. Puede ser, ¿eh? No. No, no, no. Esto va así. Ah, esperen que estoy moqueando encima. Porque me re frío. Ahí está. Bueno, a ver. Este está medio complicado. Pero no me voy a rendir. Yo nunca me rindo. Ah, ya. Re tecnológico era, ¿vieron? Ya puedo ser técnico en cualquier momento. No, ahí va la pila. Ah, ahí va. Ir así. Ahí va. Perfecto. Tiene muchos mensajes. ¿Debería leerlos? Eh, sí o no. Eh, ¿los leemos o no los leemos? Bueno, dale, leyémoslo, obvio. Miranda, ¿quién diablos es Miranda? Todo es tu culpa. Ya la lastimaste lo suficiente. Déjala en paz. ¿De qué está hablando? Gira. ¿Chris? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo con mi teléfono? Lo encontré en el piso. Estaba hecho pedazos. ¿Me dirás que se cayó accidentalmente de tu bolsillo? ¿O quizás que lo rompiste después de recibir unos mensajes? ¿Qué no coneres? Te dije que no te metieras. Espera, Chris. Ah, espera, Chris. Así era. Esa noche, Gira apenas pudo dormir. Ella seguía pensando en el comportamiento impulsivo de Adela y Chris. De repente, un crujido la despertó. Ay, no, qué pesada. ¿Qué querés? ¿Qué estás haciendo aquí? Paralizada por el miedo, Gira saltó de la cama y encendió la luz. Sin embargo, no había nadie allí. Adela, me estoy volviendo loca o realmente estuvo aquí. Yo creo que es otra ilusión. Ay, pobre Gira, está llena de ilusiones. Gira no pudo dormir esa noche por el estrés que sentía. No podía esperar a que amaneciera para llamarla a Emma. Sin embargo, Emma no estaba contestando el teléfono. Emma, ¿dónde estás cuando más te necesito? No sé qué hacer. ¿Debería contarle a Chris lo que sucedió? Pensará que estoy loca. Necesito un poco de aire fresco. Chris, ¿estás ahí? Uh, la va a atormentar todo el día. Adela, ¿qué le sucedió a esta chica? ¿Me está acosando? Esta vez ir a buscarla. Gira salió corriéndose a la plancha. Esperaba atrapar a Adela, pero ella no se veía por ninguna parte. No, me estoy volviendo loca. Ay, qué feo es esto. Por favor, tené ilusiones. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es esto? En ese momento, Gira vio algo en el lugar donde Adela había estado. Bueno, hacemos un corte y ya regresamos. A ver. Bueno, tengo que armar esta foto con Chris. Debe ir así. Capaz que los corría un poco del lugar, ¿no? Ahí vieron cuando te dejan todo desordenado, ¿sí? Bueno, es evidente que este banco va a ir acá. Ahí. Esta parte del banco. Ahí. Que está ahí. Y esta es la última partecita del banco. Esta parte está bien. Ahora después tengo que correr esto por acá. No. No, este árbol no va así. Ahí va. Ahí. Ahí está. Está queriendo, ¿eh? No. La parte del árbol va acá. Vieron que yo no salteo nada. Ahí me gusta hacer todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nah. Bueno, es obvio que el árbol está bien, pero no, no, no. Ah, no. Acá hay un tronco. Este tronco debe pertenecer al árbol. No. Ahí. Ahí. Y claro, pero si no... No, 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 no. No puede ser. Ah. Ahí va queriendo. Esto lo corremos para acá, entonces. Un poquito más para acá. Ahí. Ay, ¿qué hice? Despeloté todo. Ahí va. Bueno. Ellos tienen que ir arriba, sí o sí, porque son altos. Ahí va. Ahí como que se va arreglando, ¿vieron? No. No, 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 no. Imposible. Ahí. Ah. No, porque ahí falta una parte del caminito. O no. No. Ah, entonces yo creo que esto va acá. Ah, ahí va. Se me complica un poco. ¿La foto donde estamos Cris y yo? Esa es la foto que estaba en la habitación de Cris. Ella estuvo allí. Definitivamente esta chica está loca. Quizás Cris arruinó la vida de esa chica. ¿Será esa la razón por la que ella está adoptando extraño? ¿Qué querías de mí? Ah, ¿qué querrá de mí? Tengo que llamar al malecón de inmediato. Espero encontrarla allí. Baby doll, poder floral. Lista para la acción. Voy a ir lista para la acción. No, me lo voy a dejar suelto, va. Que hace bastante que no me lo dejo así. Ahí está. ¿Por qué está tan nervioso, maestro? Él regresó. Y ella desapareció de la faz de la tierra. ¿De qué está hablando? Deja de hacerme preguntas estúpidas. Tengo que pensarlo bien. Tengo que encontrarla. Kira corrió hacia el malecón tan rápido como pudo. Cuando vio a Adela sentada en uno de los bancos, se sintió aliviada. Parecía desorientada y deprimida. ¿Adela? Aléjate de mí. Por favor, espera. Necesito hablar. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás siguiendo? Déjame en paz. No lo haré. Ay, con esa boca de vampiro que tiene. Tienes que decirme qué está sucediendo, por favor. Pregúntale a tu novio. Cris, no es mi novio. No me importa, ya me voy. No me sigas. Te lo ruego, Adela. Si crees que te lastimó, puedes decírmelo. Necesito saber. La expresión facial de Adela cambió repentinamente. Ella ya no estaba enojada. Kira podía reconocer el dolor en los ojos de Adela. ¿Nos tomaste una foto en la habitación de Cris? Sí. ¿Por qué? ¿Él sabía que estabas allí? Eh... ¿Por qué? Quería recordar tu cara y ver qué te hace ser tan atractiva. ¿Qué? Su comportamiento hizo que Kira se sintiera aterrorizada y triste. Se preguntaba si ella estaba mentalmente bien y qué tan involucrado estaba Cris. Cris me dijo que solían ser novios. Sí, hemos tenido una relación de años. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué terminaron? Eh... Vamos a preguntar. ¿Por cuánto tiempo? Por tres años. No conoces al verdadero Cris. Él ha destruido mi vida. ¿De qué estás hablando, Adela? ¿Qué te hizo? Creo que no te dijo que planeaba casarse conmigo. Nunca me lo dijo. ¿Ves? Me dijo que me amaba y que quería comprometerse conmigo. Se supone que viviríamos juntos. Incluso queríamos comprar una casa. Ay, no. La hizo mierda. Kira sintió un nudo en la garganta. La chica parecía estar completamente rota. Y eso hizo que Kira se sintiera enojada con Cris, a pesar de que no la conocía. Es verdad. ¿Qué sucedió? Un día, íbamos a ir a cenar. Estaba convencida de que me daría el anillo. ¿Y? Simplemente desapareció. ¿Qué quiere decir con que desapareció? Solo lo hizo. Desapareció. Nunca me llamó. Nunca nos volvimos a ver. Se fue y me dejó aquí, como si fuera la más grande perdedora del mundo. ¿No puedo creerlo? Eh, qué maldito. Eh, qué maldito. ¿Cómo puedo decir algo así? ¿Por qué? Deberías preguntarle. Puedo ver que ustedes son algo cercanos. Estás durmiendo en su casa. Esta no es la primera vez que están aquí. Incluso tiene una foto tucha en su escritorio. Es cierto. Eh, somos algo cercanos, no somos novios. Eh, puede ser. Él te ama. ¿Cómo lo sabes? Vi la forma en que te miraban esa foto. Él soñaba mirarme de la misma forma. Esa noche, mi mundo entero se desmoronó. Mi hermana se mudó. Todos me dejaron. Me quedé completamente sola. ¿Por qué hizo eso? Sigo tratando de saber. ¿Por qué no le preguntas? Debería seguir con tu vida. Eh... ¿Por qué no le preguntas? Porque se está escapando de mí. Él sabe cuánto daño me hizo. Ah, ¿estás bien? Ah, otra vez tengo un terrible dolor de cabeza. No puedo soportarlo más. Tengo que irme. Adela salió corriendo al malecón, sujetándose la cabeza con ambas manos. Kira se quedó sin palabras. Nunca habría imaginado que Chris tenía un pasado tan complicado y que él sería capaz de hacer algo tan terrible. No podía esperar para verlo y escuchar su lado de la historia. Bueno, ahora lo escuchamos, pero antes se viene el bono. No se muevan. Kira, ¿dónde has estado? Estaba preocupado por ti. Te llamé un par de veces. Lo atacaré, me andaré con rodeos. Eh, me andaré con rodeos, va. No tengo que explicarte nada. Tú tampoco me has dicho muchas cosas, eso es verdad. No estoy entendiendo. Basta de juegos, Chris. Lo descubrí todo. No tengo idea de qué estás hablando, Kira, te lo juro. Ha destruido su vida. ¿Cuál vida? La de Adela. No tienes que decir nada, tu cara te delata. No hables de cosas que no conoces. Todas las historias sobre ti eran ciertas. ¿Cómo pude creer todo tu teatrito? No sé de qué estás hablando, Kira. Decías cosas horribles sobre Damián, pero tú eres mucho peor que él. Él sabía amar, tú ni siquiera sabes hacerlo, imbécil. Cáchate, mientras estás en mi casa no puedes decir su nombre. La verdad duele. No te metas en lo que no te importa. Y no menciones a Adela. No sabes qué pasó realmente. Chris salió corriendo de la casa. Toda la decepción y el erosco que Kira sentía le cortaba la respiración. En ese momento extrañaba mucho a Damián. Quizás era mejor que tratarla de encontrarlo. Y no regresar a la costa. No quería revelar la dolorosa verdad. Entró a su habitación deseando llamar a Emma para contarle todo. Pero ella seguía sin contestar. Ella estaba preocupada por su amiga. ¿Qué le sucede a Emma? Tengo que llamar a Matt. Hola, Kira. Matt, ¿estás ocupado? No, no lo estoy. Tengo que pedirte un favor. A ver. ¿Podrías ir a Midville y comprobar que Emma esté bien? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Pasó algo? No responde a las llamadas desde hace unos días. Ella no es así. Normalmente hablamos unas cuantas veces al día. Estoy muy preocupada por ella. ¿Estás segura de que no estás exagerando? Sé que estás asustada todo el tiempo, pero... Matt, Emma es como una hermana para mí. No puedo tranquilizarme, así que por favor... De acuerdo, no te preocupes. Miré por la mañana. Gracias. Por favor, Emma, no me hagas esto. ¿Quién está ahí? ¿Dominick? Evelyn, ¿cómo está Damián? No se encuentra bien, Cacho. ¿No ha mejorado? Ha cambiado por completo. Pronto todo terminará. Bueno, a ver qué me pongo. Diosa coqueta. Estoy mirando los vestidos. ¡Upa! Ay, Dios, bueno. Chao, me voy a la mierda. Yo me rajo acá. Me rajo, chao. Hay chicos con ese rubor ahí en el cachete. Parece que se lo hubieran inflamado, ¿no? Bueno, inflamado será. Listo. Vamos, Matt. Contesta el teléfono. Necesito saber que estás bien. ¿Kira? ¡Dominick! Shh, tranquila. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste? Eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me encontraste, va? Tenía que verte. Tengo que admitir que me la pusiste algo difícil. Te he estado buscando durante días. Así que, claro, con razón se parece a la hermana o se aparecen así de la nada, ¿eh? ¡Ojo, chicos! Esta noche cuando duerma no se les aparezca ahí. ¿Qué es lo que quieres? Pensé que te habías olvidado de mí después de tantos meses. ¿Crees que eso es posible? De repente el cuerpo de Kira se estremeció. Nunca había entendido por qué Dominick siempre hacía comentarios fuera de lugar. Siempre desconocía el verdadero significado de sus palabras. ¿Alguna noticia sobre Damián? Kira, pensé que te volverías más inteligente con el tiempo. En verdad estoy decepcionado de ti. Eh... No me sermones. Baja la voz. No sé nada de él y no quiero saber dónde está. Vine por algo más. ¡Habla! Kira, debes tener cuidado. No puedes volver a Midville en este momento. ¿Por qué dices eso? Contéstame, Dominick. ¿Qué está sucediendo? No preguntes. Solo haz lo que te digo. Ya viene Chris. Tienes que salir de aquí. ¿Tu novio está celoso? No es mi novio. Te lo ruego, Dominick. ¿Puedo entrar, Kira? Solo haz lo que te digo. ¿Kira? Ella se dio la vuelta y Dominick se fue. Igual, ¿por qué Chris se enojaría, no? Si me ve con Dominick. O sea, después de todo lo que hizo, después de la cagada que se mandó, sus palabras la hicieron enojar. ¿Qué estaba sucediendo en Midville? Entra, Chris. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestabas? No me hables de esa forma. No estoy haciendo... No me hables de esa forma. ¿Alguien vino? ¿Qué? Podría jurar que te oí hablar con alguien. Ah, entonces no son ilusiones de Kira. Estaba hablando con Matt por teléfono. ¿Qué te refieres? Dejé de mentirme. ¿Era Damián? ¿Él estuvo aquí? No me hables en ese tono. No tienes derecho a hacer preguntas. Sí, él estuvo aquí. No he visto a Damián en meses. Ah, ya está. ¿Ya te dije? ¿Contento? No te creo. Eh, no me importa de lo que creas. ¿Por qué viniste? Porque me siento culpable por la conversación que tuvimos anoche. Creo que me mandé una cagada. No sé qué has escuchado y no sé quién te llenó la cabeza con todas esas ideas. Te explicaré en cuanto regrese. Eh, supongo que ahora te tienes que ir. De acuerdo. Eh, supongo que ahora te tienes que ir. Tienes razón. Nos discutiremos esta noche. Chris se le acercó, la besó en la frente y salió. No, porque yo no voy a estar esta noche. Me voy. Después de que se le pasara el enojo, ya no sabía qué pensar. No había escuchado su lado de la historia. Quizás se había pasado de la racha cuando lo culpó por todo. Necesitaba un poco de aire fresco. Kira caminó por el malecón. Absorta en sus pensamientos, se estaba esperando la llamada de Matt. En ese momento, Adela bloqueó su camino. Parecía completamente desorientada y distraída. Adela, ¿estás bien? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De qué estás hablando? No estoy bien. No estoy bien. Cálmate, Adela. ¿Quieres que te lleve al hospital? No. Déjame en paz. Me duele la cabeza. Tengo que irme. Espera. No puedo dejarte sola. Déjame ayudarte. Acá todos se fumaron un hermoso porro. Déjame sola. No quiero ayuda. Solo quiero que se detenga el dolor. Ya no puedo hacerlo. No puedo vivir así. Basta. No estás bien, Adela. ¿Qué has hecho, Cris? Kira gritó el nombre de Adela en vano. La gente que estaba en el malecón la miraba de forma extraña. Se dio cuenta de que algo malo le estaba sucediendo a Adela. Así que decidió presionar a Cris para que le contara todo esa noche. Después de algún tiempo se dirigió a casa. Estaba esperando que Adela volviera. Cuando Kira se dirigía hacia la casa de playa, vio que Cris entró al hospital a toda prisa. Él parecía estar algo alterado. El miedo le había paralizado. La primera persona que se le vino a la mente era Adela. Entró al hospital y fue siguiendo a Cris. Después de entrar a una habitación lo encontró parado frente a una pared de cristal. Cris, ¿qué estás haciendo aquí? No te acerqué más, Kira. ¿Estás llorando? ¿Qué pasa? No. ¿Se murió? ¿Adela? ¿Qué pasó? ¿Se hizo daño? Todo esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Ah, ella, ella. Todo esto es tu culpa. Ahí regreso. Todo esto es tu culpa. ¿De qué estás hablando? ¿Se hizo daño? Ella no estaba bien. Trató de suicidarse, ¿verdad? Tranquilízate, Kira. Adela está en coma. Ha estado en coma por cinco años. ¿Qué? Emma, ¿estás ahí? Emma, no. No me digas que Emma también murió. ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás jugando una maldita broma? ¿Quieres que me vuelva loca? No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo obtuviste su información? ¿Me estás mintiendo? Ella no puede estar en coma. Kira, quieren quitarle el respirador artificial. Es por eso que estoy aquí. ¿Qué? Ella nunca mejorará. Su hermana Miranda cree que es lo mejor para ella. Yo no quería. Le estaba rogando por meses. Pero no puedo hacer nada al respecto. ¿Qué le pasó? Adela y yo hemos estado en una relación durante mucho tiempo. Hemos estado planeando la boda. Una noche nos dirigimos a un restaurante. Planeaba pedirle matrimonio ahí, pero... Tuvimos un horrible accidente. Un camión golpeó mi auto y Adela atravesó el parabrisas. Se golpeó muy fuerte la cabeza y no se ha despertado desde entonces. Ha estado en coma. No puedo creer lo que me estás diciendo. No sé quién creerle. Nunca olvidaré lo feliz y radiante que hecha estaba aquella noche. Se veía impresionante. Llevaba puesto un vestido blanco y tenía la sonrisa más hermosa. Estoy seguro de que hecha sentía que me la iba a proponer. Ah, estoy seguro de que hecha sentía que me la iba a proponer. Adela era la chica más hermosa que he visto toda mi vida. Kira sintió calofríos por todo el cuerpo. Chris describió exactamente el atuendo que llevaba Adela cuando Kira la conoció. Desde esa noche, Adela se quedó encerrada en el tiempo. Nunca se dio cuenta de lo que le había sucedido. Ah, como que Adela quedó en ese mismo día. Ah, upa. Entonces, claro, llevaba siempre la misma ropa. Estaba tan claro como el agua. Solo que no podía entender por qué no podía ver a Chris o a su hermana desde entonces. Ellos estaban a su lado todo el tiempo y ella no lo sabía. Estaba sola en ese universo paralelo. Y Kira era la única que podía verla. No hay nada que podamos hacer. Lo intenté todo. Aunque en realidad no fue mi culpa. Me siento culpable por el accidente. ¿Debería decirle que la he visto? Eh, no, no podrás soportarlo. Eh, no, le voy a decir eso. Lamento haberte atacado el otro día. Me pasé de la raya, no sabía. Perdóname, Chris. Ni siquiera puedo imaginarme el dolor que estuviste pasando. No podrías haberlo sabido. Lo reprimí y eso me convirtió en una mala persona. Es por eso que nunca he querido acercarme a ninguna otra chica. Eres la primera. Ahora entiendo todo. No he manejado desde aquella noche. Ojalá hubiera pasado. Te entiendo. Tienes que seguir con tu vida. Eh, la segunda. No fue tu culpa, Chris. Tenemos que aprender a aceptar las cosas como son. Durante mucho tiempo me he estado culpando por la muerte de Alex. Pero ahora me doy cuenta de que no podría haber escapado de mi destino. Y que ese era el camino que yo debía de seguir. Gracias, Kira. Debo irme, Chris. Volver pronto para hacerte compañía. No te preocupes por mí. Kira pensó que debía ir a encontrar a Adela. Tenía que hablar con ella. Kira empezó a buscar a Adela. Esperando encontrarla. Para poder contarle todo lo que Chris le había dicho. Tengo que encontrarla. Adela. ¿Dónde estás? Adela. ¿Sí? ¿Kira? Chris. ¿No la ha? Todo terminó. Su respiración artificial fue apagado. No. Lo siento mucho, Chris. Espérame, voy en camino. Eh... Espérame, voy allá. Liento, quiero estar solo. Entiendo. Chris colgó. Se sentía roto. Kira estaba triste y enojada por todo lo que había sucedido. Espero que al fin puedas descansar. Adela, lo siento mucho. ¿Kira? Matt, ¿qué sucede? ¿Por qué suenas tan molesto? Regresa a Midville. Emma está desaparecida. Su apartamento fue saqueado. No, Emma. Uh... Bueno, desapareció Emma. Así que la vamos a tener que buscar, eh. Así que... Bueno, el lunes arranca la búsqueda de Emma. Así que... Bueno, el lunes arranca la búsqueda de Emma. Y la verdad que se viene... Se viene algo tremendo, eh. Así que... Bueno, la verdad que sí que se viene algo muy tremendo. Así que esto se pone cada vez más piola y cada vez más bueno. Así que el lunes, eh... El lunes continúa todo el drama, ¿ok? Así que, bueno. De todas maneras, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like en el video. Porque a mí me no orgullese que lo hagan. Comenten también en los comentarios. No se detengan. Háganlo todas las veces que quieran. También no... Porque voy a estar respondiéndoles y dándoles like. También no olviden compartir el video por todas sus redes sociales. Así me ayuda mucho a viralizarlo. Si les gusta el contenido y les encanta mi humor, suscríbanse, por favor, a mi canal. A mi canal sin pensarlo. Y también no olviden activar la campanilla. Así no se esperen cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de youtube.com Bueno. Nada. Les deseo todos un gran fin de semana. Que la pasen bomba. Y nos reencontraremos el lunes, eh. Así que el próximo lunes estaremos aquí nuevamente con... Nuevamente con esto que es... Que es... Y será Playbook. El despertar. Ahora sí, dicho todo esto, será... Hasta el lunes. Y... ¡Buen fin de semana!